Es una hechicera Hechicera, hechicera Si embrujaste mi corazón, no dejes que muera Hechicera, hay tu amor al de mis adentro, es como una otera Y te apaga el huevo que corre, hay por mis penas Hechicera, hechicera Hechicera, pudo ser esa manera Aunque mueves tus caderas, o esa forma de filar El logrado de brindarte En tu ser, junto ser esa manera Aunque mueves tus caderas, o esa forma de filar El logrado de brindarte Hechicera Hechicera, hechicera Dame tu amor que me desespera Hechicera Si embrujaste mi corazón, no dejes que muera Hechicera Hay tu amor al de mis adentro, es como una otera Y te apaga el huevo que corre, hay por mis penas Hechicera 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 Pudo ser esa manera Aunque mueves tus caderas, o esa forma de filar El logrado de brindarte Hechicera Pudo ser esa manera Aunque mueves tus caderas, o esa forma de filar El logrado de brindarte Meüğre En tu ser, en tu ser, siempre Yo le doy Y dime Me Du 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 Du